Y bueno, empezamos con Don José Luis Malo, de lo pétreo a lo líquido, que se va a presentar en la sala giroleta del Museo de Sitio del Palacio de Gobierno de Jaleco. Así es. Donde el otro día me regañaron, y sí lo voy a decir, porque sí, bueno, el espacio se han presentado muchos artistas buenos, malos, regulares, pero todos famosillos, o muy famosos. Pero sigo sosteniendo que, aunque se enoje la muchacha que va a venir el próximo día, me va a decir que me menospreciaste el espacio. No, no menosprecio el espacio. El espacio es muy bonito, hace falta más difusión para ese espacio. Por eso ya va a venir la próxima semana, y nos vamos a hablar sobre ese espacio. Pero yo creo que el señor José Luis Malo ya merece tener otros espacios, porque ya se los ganó. Entonces, esa es mi humilde opinión. Ya no vamos a decir que otros espacios, porque luego se enojan los de aquí, ahí donde termina la Plaza Tapatía, ¿verdad? Para no decir nombres, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, entonces, presenta esta exposición que está buena. Espléndida es un piropo. Excelsa sería así menospreciarlo. Creo que es el punto donde llega el maestro a la madurez ya de maestro, ya no de artista, ya es un maestro de las artes plásticas, aunque ahora me digan que son artes visuales, yo sigo llamándole artes plásticas, donde ya es un maestro donde se consagra, donde te plantea con un mismo sujeto unas formas totalmente diferentes una de otra y que te cuenta una historia brutalmente diferente una de otra, pero te llena el alma y te hace que tus demonios salgan. Y eso no cualquier artista lo hace. Ya puede hablar, señor. Ahora sí, ya le doy chance. La intención de un artista es comunicar, transmitir, mover entrañas, mover sentimientos, mover conciencias. Y esa es mi intención, digo, creo que en algunas piezas pasa esto. Más allá de eso, empezando por lo del espacio, creo que es un espacio de los más dignos que tenemos en Guadalajara. Realmente es una sala maravillosa, el edificio es emblemático. La sala, pues como tú dices, han estado ahí artistas como Colunga, José Ford, Lucia Maya, Lula, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cada quien tiene lo que merece. Y si en este momento me toca este espacio, yo lo acepto con muchísimo gusto. No, no, a mí me da gusto que estés ahí, pero me gustaría también que después de aquí dijeran, está aquí mientras, porque vamos a estar en otro lado. Bueno, como ese otro espacio que termina allá donde acaba la Plaza Tapatía, pues los tiempos de Dios son perfectos. En su momento se va a dar, a lo mejor, hay que tener la producción necesaria también para llegar a un espacio como ese. Y bueno, esto se logra trabajando y eso es lo que hemos hecho durante 25 años. Fíjate nomás casi los años que yo tengo de vida. Sí, estás muy jodando. En la radio, no, 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 déjame terminar. Sí, sí, lavero ya lo hago, burlándose. Digo, oiga, ya sé que en par es como de 30, pero después de como 40, ¿verdad? Pero bueno, entonces a ver, dígame, ¿por qué? Bueno, esta obra, que hasta tiene una obra que me gustó mucho también, entrando para que vayan, cuando la vayan a ver, entran, la que está así entrando, entrando, la que hace el marco está, bueno. Bueno, una obra que siempre me ha gustado desde que la hizo, pero esta nueva que acabo de ver, que le bautizamos ahí los periodistas cruzando Plaza del Sol. No, o sea, ya es mar, el mar, el mar, el mar, el mar de Ciudad Sol, el mar solero, porque ya se hace mar ahí, ya, ¿verdad? O sea, este, pero que está espléndida, o sea, y bueno, ahí uno le puede poner toda la historia que uno quiera de su vida, porque te expresa tanto que, wow. Yo creo que del objeto de lo líquido habla del ser humano, habla del ser humano, de cómo, de alguna manera, nuestro paso por esta vida, este, pues somos sólidos de alguna manera, somos materia, somos 72% agua, pero de alguna manera tenemos esa solidez, ¿no? Bueno, también en la parte del espíritu, este, la cuestión de que diga es, hacia lo líquido, tiene que ver con la teoría de Bauman, a, a, te regreso, lo del espíritu, la cuestión es, ¿cómo nos estamos diluyendo en la sociedad a partir de los medios de comunicación, de, de la globalización, de todos estos cambios radicales que hay cada año, cada dos años en cuestión? Entonces, de alguna manera, este, hemos perdido costumbres, hemos perdido continuidad, hemos, en el arte hemos apostado por cosas, cosas perecederas, efímeras, de moda y demás, entonces, digo, creo que lo que tenemos que hacer como sociedad y como seres humanos es apostar por cosas que duren, ¿no? Entonces, la idea de este título y de esta serie es captar este instante donde el ser humano se convierte en agua, se vuelve, se vuelve a ser líquido, de alguna manera. Este, este, en lo espiritual, este, pues la obra tiene un poquito eso, ¿no? En su mirada, en tratar de transmitir su, su, el yo interno de cada uno de mis personajes. Pues fíjese que, le voy a confesar algo que pocas veces lo digo, pero, ambos dos, y aquí está Verónica que, que me gusta mucho como pinta, pero, el dueto que hacen cuando uno ve la pintura de ambos, es tanta la fuerza, que es indescriptible para un espectador ver cuando se ven la obra de los dos juntos. Separado se ve la fuerza que tiene cada uno individual, pero cuando, casualmente, el otro día vi así una, un frente de otra, y dije, wow, o sea, es impresionante como ustedes, como artistas, le ponen el alma tan importante que debe de tener una obra, que es el espectador si la ve. Y no es comentario nada más mío, en lo que estábamos comentando, tus amigos dicen, pues es que es cierto, o sea, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Pero en este caso, ustedes como artistas tienen esa fuerza que le dan a su obra, y que el público le da gusto ir a ver sus exposiciones, y aparte van a estar el jueves en otra exposición, ahí precisamente en el Cabañas, cien artistas, cien, cien, cien años, ¿no? Cien años, cien obras. Del aniversario de los cien años del club, Aclas, ¿verdad? Exactamente. Esmero. Sí, 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 donde hay muchos conocidos míos que están ahí, pero yo te felicito por esta especialmente, porque creo que ahí se ve ya tu maestría como artista. Yo sigo insistiendo, y no soy el único a conclaración, porque habíamos dos, tres ahí que, y luego fui más tarde, y estaban dos conocidos míos, y le dije, oye, ¿cómo ves la obra? No, hombre, me dice, este sí se voló la barda en este, ¿no? Es que ya, ya llegó al grado de maestro, y entonces ya toda su obra tiene que ser de ese nivel. Lástima, Margarito, que ya no puedes bajar. La cuestión es que es el resultado de veinticinco años de trayectoria. No, pero yo conozco, si tienen más que tú, y perdieron eso que, ¿te acuerdas cuando vimos a Javier Areval, este, Javier, el que está aquí en el Musa? Marín, no, Maximino Javier. Maximino Javier, yo le pregunté, oiga maestro, ¿cómo después de tanto año sigue en la búsqueda? Es que eso es lo que no tenemos que perder, la búsqueda de expresarnos, el hambre de expresarnos, buscar siempre expresarnos mejor, y eso es lo que espero que no pierda usted nunca, porque he visto muchos que ya lo perdieron. Cuando, de alguna manera, yo digo que doy asesorías en mi taller, porque pues no cobro, no doy clases en ninguna institución, hace ya quince años que dejé de dar clases, me invitaron a la Universidad de Guadalajara a dar clases, no quise, porque era enclaustrarse ahí, y porque además te marcan parámetros para dar las clases. Pues sí. Entonces, en la actualidad, a veces, digo, casi todos los sábados van, los chavos que me preguntan algo, los invito los sábados a mi taller, si hay uno que esté pintando y demás, quiere ir, con todo gusto le dedico diez, quince minutos, hago asesorías. Yo creo que es más que nada, es una filosofía la que les trato de inyectar. Una es que no se cansen, que no dejen de buscar todos los días perfeccionarse, de dar el cien por ciento, de ser investigadores, de ser lectores, de estar ensayando todos los días. Cuando logra sembrar esa inquietud en un estudiante de arte, o en algún principiante que ya haya salido a la escuela de artes, que esté como en este camino de la búsqueda, si tú siembras esa capacidad de estarse autocuestionando, autoexigiendo, de dar el cien por ciento, vas a tener un artista futuro. Porque esta es una carrera de aguante, es una carrera de creer en principio en sí mismo. Porque nadie va a creer en ti más que tú mismo. Si tú estás convencido de eso, puedes tener un futuro. Sí, sí, definitivamente. Pues maestro, yo no queda más que agradecerte siempre que te des la molestia de venir a este, tu programa, que siempre soy feliz de que vengan cualquiera de los dos, porque lo alegran, y el tener esa calidad de personas como ustedes, da un gusto enorme, y al público le gusta mucho también. Pues bueno, yo nada más quisiera agradecer a Irma Perot, por la invitación a exponer a este espacio, que me parece maravilloso. Agradecer a todo un equipo de trabajo, que al final el artista no es solo, siempre hay gente que, hay personas que están atrás de uno, que están a un lado de uno, apoyando, haciendo las tareas de la talacha, porque bueno, yo me dedico a pintar y hacer la parte creativa y demás, pero ni sé de administración, ni sé de mercotecnia, ni sé de nada de eso. Entonces hay un equipo que es Cuauhtémoc, Benjamín Malo, mi tío, está Fabián, está Toño, está la gran mujer que tengo aquí a un lado de mí, que es Verónica Jiménez, que diría yo, todo se lo debo a mi manager, que es Verónica Jiménez. Hacemos todos un gran equipo. ¿Y el año vamos al Festival de Arte? Ah, también vamos al Festival de Arte a Winnipeg, Canadá. Fíjate nomás, ¿eh? Para que, óigame. La verdad es que hemos realizado algo que es bien importante, que quisiera no dejar de mencionar, y discúlpeme que le robo un poquito de su tiempo. Quienes me están oyendo, principiantes o chavos, que están en esta búsqueda de irse consolidando, la única diferencia conmigo es que les llevo a lo mejor un poquito de camino recorrido por delante. Y hay maestros que tienen ese camino arriba de mí. Lo que tenemos que buscar es profesionalizarnos, vernos como, y asumirnos como profesionales. Y si no sabes hacer algo, acércate con quien sí lo sabe hacer. Hay que invertir en nuestro trabajo, invertir en un asistente, invertir en una persona que te haga los bastidores como tú quieres. Hay que tener personas capacitadas cerca. Y en ese sentido, no somos todólogos. Los artistas no debemos de ser todólogos. Nuestro trabajo es crear. Como dice el dicho zapatero, zapatos, hijo. Así de fácil. Y bueno, esa es una recomendación que yo hago, y que he estado trabajando mucho en eso, Verónica también. En algún momento tuvimos la mesa de diálogo que iba encaminada precisamente a eso, a buscar la profesionalización del gremio. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Me parece perfecto. Ya saben que cuentan con nosotros.